Estoy en la avenida Rivera Navarrete y sigo en la avenida Rivera Navarrete y como quien aprovecha el tiempo libre, estoy grabando un timelapse con esta aplicación Hyperlapse para iPhone, donde está ahí, simplemente lo pones, le das grabar y al final, el tiempo que tú quieras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.